Patronato y River Plate jugarán este miércoles desde las 19 horas por los cuartos de final de la Copa Argentina 2022. El patrón y el millonario se medirán en el estadio Carlos Mercado de La Rioja, con arbitraje de Fernando Espinosa y televisación de Teis Sports. Patronato saldría con Facundo Altamirano, Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Juan Cruz Guasone, Facundo Cobos, Jonás Acevedo, Franco Leis, Thiago Vanega, Sebastián Medina, Jonathan Herrera y Axel Rodríguez. River con Ezequiel Centurión, Marcelo Herrera, Emanuel Mamana o Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Bruno Zucculini o Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Ezequiel Barco, Pablo Solari y Lucas Beltrán.